Música Yo soy de Nicaragua, pero no viro Nicaragua, Antonio Velázquez, dice Carlos Matirín, dice aquí también, ¿verdad? Que viva la amistad de Carlos Matirín, que agradece Jorge, dice, querer darnos buena señal de activa, dice Michael Jordan, a mi parte. Música Es un placer estar acá en este canal, gracias a Carlos Matirín, que bien no le haga caso a la gente, dice Giovanni Palma, Palma, Giovannina, Giovannina, Palma, Palma, Giovanna, 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 es Giovanna, gracias ahí Giovanna. Buenas tardes, mejores, saludos, Rafael Malical Quesada, buenas tardes, bienvenidos. Música 45 mil likes, mil likes, saludos cordiales, gracias Rubén Alcántara, bienvenidos. Hey, regálenme los likes, amigos, por favor, miren, 224 invitados, yo no sé 74 likes, no están malitos, regálenme esos likes, amigos. Música 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 Hola, saludos a todos, Susana Amparenga, saluditos, ahí Susana, bienvenida. Jorge, aquí en Costa Rica, se ven muy bien, gracias a Rafael Malical Quesada. Saludos a la robotina, dice Nostalino, ahí está la robotina, miren. Música Música Bendiciones, bendiciones también para ti, Tony, bienvenido. Música Hola, Jorge, ya te digo, saludos para... Música 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 Se mira bien y mal, dice Tony Iguanaca. Sí, hombre, pero ahí sí estamos regados, porque en algunas partes se ven bien y en otras se ven mal. Saludos y bendiciones desde Miami, Charles Albert, bienvenido ahí, saludito hasta Miami, bendiciones Charles. Mister Joel, ya pa'lante, gracias Carlson, Maturini. Osito, está aquí con nosotros, Jorgito, dice bienvenido ahí a nuestro amigo Osito. Play número 62, gracias a Charles Albert.